¿Cuándo tendrías que desalojar el departamento, Mole? No, en realidad era un contrato de un año, que empezó ahora en marzo, pero la realidad es que no están pagando, entonces, de igual forma yo no tengo nada que ver en el sentido de si yo no figuro en ninguna constancia de nada, porque el inquilino acá vendría a ser Jorge, no yo. Claro, tu papá te alquiló el departamento, no está pagando. ¿Cuándo terminaría el año? Y en marzo. Falta, falta. No, en marzo del año que viene. Falta, falta. ¿Y qué vas a hacer, Morena, con respecto a eso? ¿Te vas a ir? ¿Te vas a quedar ahí hasta marzo del año que viene? Vos querés vivir en Córdoba, ¿no? Vos querés volver a Córdoba, ¿no? Sí, no, no me gusta acá, pero nada. O sea, que te vas a dejar este departamento en cualquier momento. O sea, pasa que si me desalojan me va a hacer un favor. ¿Tenés dónde quedarte en Córdoba? Obvio, siempre tengo dónde quedar, nunca voy a quedar en la calle. Yo lo dije el otro día, sí tengo amigas, tengo amigas, o sea, no voy a quedar nunca en la calle. Pero bueno, o sea, habla de cada uno eso, ¿vieron? Ahora, Morena, obviamente vos tenés una interna con tu papá muy grande y me parece que esto tiene que ver más con eso, pero vos no pensaste en agarrar y decir, bueno, yo estoy viviendo acá, empiezo a pagar yo este alquiler, por más de que el contrato esté al nombre de mi papá. ¿Y con qué? ¿Con las redes? Con la silla labura. Sí, sí, pero ¿le alcanzará? ¿Te alcanza con el tema de las redes? Trabajando así. ¿Quién está hablando ahí? Pampito. Pampito y Carmen. ¿Te alcanza el tema de lo que ganás en redes? ¿Te alcanza como para pagar el alquiler y vivir? Eso te pregunto. Chicos, yo sí tengo que pagar un alquiler, primero elegiría algo que me guste, no un departamento, porque odio los departamentos. Claro. Segundo, ese departamento a mí me dijeron que me tenía que mudar acá, porque el niño iba al colegio de River. Ah, él quiere decir que el alquiler. Segundo, no le mandaría tampoco a River, si me dieron las posibilidades, y, o sea, me iría a una casa que sea más cerca de Escobar, primero que me gusta más que esto, que es un departamento 2x2, que es aburrimiento, literalmente. Está bien, pero digo... Si mis elecciones, si la tendría que pagar yo, más vale. Donde pueda sacar al día la plata para pagar el alquiler, no te preocupes por eso. No, no, te estamos preguntando porque, Morena, te estamos preguntando porque estamos tratando de un tema que te tienen que desalojar. Se está hablando mucho, además. El alquiler no se está pagando, por eso te pregunto. No sé si te gusta o no te gusta, la verdad que no tengo ni idea de los detalles, pero te pregunto si vos no pensaste en algún momento empezar a pagar ese alquiler para que no te desalojen. Yo no tengo por qué pagar algo que no está a mi nombre. Pero lo estás usando ese departamento. Sí, pero no está a mi nombre. Amor y las dudas no me quieran a mí. Si acá alguien se comprometió a pagar, si yo me comprometo a pagar, no sé, si te compro un auto y me comprometo a pagarte el auto, me das cuotas, bueno, perfecto. Yo te voy a cumplir a vos el pago. Yo no tengo por qué pagarte algo que yo no... Yo ni siquiera estoy contenta, ni siquiera sé nada, ¿me entendés? No es de mi comodidad. Pero no hablaste con tu papá. Sí, la comodidad, los otros... No hablaste con tu papá. No, con Jorge no se puede hablar, ojalá que en algún momento, bueno. Pero mandó a su abogado, así que abogado por abogado que se...